Hoy te mostraré cómo convertir una animación FBX a un formato de archivo OBJ. Esto nos permitirá importar animaciones 3D en After Effects usando Elemento 3D. Sin embargo, Elemento 3D no acepta archivos FBX, solo acepta formatos de archivo OBJ y Cinema 4D. Usaré Mixamo.com para descargar las animaciones 3D gratuitas y Blender para convertir los archivos para este tutorial. Comencemos. Primero, descargaré la animación 3D de Mixamo.com. Para tener acceso a la biblioteca tendrás que tener una cuenta de Adobe. Si no tienes una cuenta, es gratis crear una. Simplemente haga clic en este botón aquí para registrarse de forma gratuita. Yo ya tengo una cuenta, así que simplemente iniciaré sesión. Agregaré mi correo electrónico y contraseña. Y luego tendré acceso a toda la biblioteca de activos de Mixamo. Voy a buscar un personaje 3D. Para eso, seleccionaré la página Personajes. Aparecerá una lista de modelos de personajes en 3D en el lado izquierdo de la pantalla. Mixamo tiene una gran biblioteca de personajes 3D para elegir. Me gusta este modelo. Para seleccionar el modelo 3D, simplemente haga clic en él y aparecerá una ventana advirtiéndole que cualquier modelo que haya seleccionado ahora será reemplazado por este nuevo que seleccionamos. Esto está bien para mí, así que haré clic en el botón Usar este personaje. ¡Perfecto! Nuestro modelo ya está presente. Ahora, quiero agregar una animación a este modelo 3D. Para eso, me dirigiré a la página de animaciones y la seleccionaré. Puede ver todos los diferentes tipos de animaciones enumerados en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora, quiero un tipo específico de animación. Quiero una animación de baile. Así que me dirigiré al cuadro de búsqueda y escribiré BAILE. Presionaré la tecla de retorno y la biblioteca de animación en el lado izquierdo de la ventana ahora solo mostrará animaciones de baile. Déjame encontrar un tipo de animación que me guste. Me quedo con este. Lo seleccionaré y la animación se cargará y se aplicará a nuestro personaje 3D. Sin embargo, veo que hay algunas irregularidades. Si observo de cerca la animación, pueden ver que los brazos pasan por las rodillas. Eso no se ve bien, así que tendré que arreglarlo. Para eso, iré a la configuración del modelo ubicada en el lado derecho de la pantalla. Aquí puedo ver los controles de los brazos. Esto esencialmente controla cuantos movimientos hacen los brazos. Enfoque controla la dirección en la que mira la cabeza. Sobremarcha controla la velocidad del movimiento general. Brazo de personaje espacio controla el espacio entre el brazo y el torso del modelo. Recortar controla en cuantos cuadros de animación desea enfocarse. Para nuestra situación, ajustaré el espacio entre brazos del personaje. Esto se ve bien. Ahora confirmaré y veré si eso soluciona el problema. Parece que todavía toca. Lo ajustaré un poco más. Lo ajustaré un poco más. Eso se ve bien ahora. Perfecto, esto se ve bien. Cuando esté listo, vayamos y seleccionemos el botón Descargar. Ahora, aparecerá una ventana de Descargar Configuración. En Formato, queremos que sea FBX Binary. En Piel o Textura, queremos que se seleccione con piel. Ahora, recientemente la gente ha estado informando que algunos modelos no se descargan con texturas. Incluso si tienen esto seleccionado, no sé si Adobe ha arreglado esto. En cuadros por segundo, lo dejaré en 30 FPS, pero también puede cambiarlo según a sus necesidades. En Reducción de fotogramas clave, lo configuraré en ninguno. Perfecto, ahora seleccionaré Descargar. Para los usuarios del Mac, recibirá esta advertencia. No estoy seguro si esto también le sucede a los usuarios de Windows. Seleccionaré Permitir para comenzar el proceso de descarga. Ahora, seleccionaré dónde quiero que se descarguen mis archivos. Lo tendré guardado en mi carpeta de descargas. Ahora que lo hemos hecho, abriré Blender. Estoy usando la versión 3.2.0. Puede haber una versión más nueva disponible, pero de todos modos, debería funcionar. Para comenzar, primero tendré que borrar esta escena y su contenido. Presionaré la A en mi teclado para seleccionarlo todo y luego presionaré la X en mi teclado para borrar. Aparecerá un pequeño cuadro de advertencia. Solo confirmaré seleccionando borrar. Ahora que tengo todo aclarado, me dirigiré a Archivos. Luego importaré y seleccionaré FBX. Aquí iré donde guardé mi animación FBX de Mixamo. Lo guardé en mi carpeta de descargas. Luego seleccionaré importar FBX. Debería ver el modelo de animación 3D. También verá todos los fotogramas claves amarillos debajo de donde vive la línea de tiempo. Ahora quiero que mi línea de tiempo termine exactamente donde termina mi animación. Así que, en fin, escribiré 184. Y para empezar, lo dejaré en 1. Ahora es el momento de exportar. Iré a Archivo. Luego a Exportar. Y seleccionaré Wavefront.obj. Exportaré archivos en la misma carpeta donde tengo el modelo 3D. Solo crearé una nueva carpeta y lo nombraré animación 01. También nombraré el archivo como animación 01. Haré doble clic a la carpeta a la que quiero que vayan las exportaciones. Ahora, esto es importante. Asegúrese de tener seleccionado el cuadro animación. De lo contrario, solo exportará un cuadro de animación y no la animación completa. Con todo eso hecho, ahora seleccionaré el botón Exportar OBJ. Cuando termine de exportar, verá 184 archivos OBJ dentro de la carpeta que asignamos. Cada archivo representa un fotograma clave de nuestra animación 3D. Con estos archivos, ahora podemos ir a Elemento 3D y importar nuestra animación. Pero les mostraré ese proceso en otro video. Ahora saben cómo convertir un archivo FBX a OBJ. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete. También tendré los archivos utilizados en este video vinculados en la descripción del video.